te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy de las novedades incluidas en la versión 15 de wave de todo el paquete de plugins de esta marca les debía este vídeo les había comentado el día del lanzamiento de los dos más significativos el estudio verse instrument y el estudio verse audio effects de los cuales aquí también haré mención rápidamente pero que ya el estudio verse como tal el defectos hice ya una revisión a detalle del mismo y del instrument se los compartiré en mi otro canal sonidos virtuales pro la revisión a detalle aquí simplemente haré una mención rápida de esos dos agregados pero me quiero centrar en las otras actualizaciones que agregaron entonces a este paquete de efectos recuerden ustedes que en el vídeo que les compartí el día del lanzamiento les había mostrado que yo tenía el estudio de instrumentos y el defectos en versión demo me aparecían los plugins aunque los mismos estaban activados les conté que era como un box pensaba yo creo un box del wave central como tal y al parecer si fue así porque en el momento que hice la actualización de todos los plugins a la versión 15 específicamente podrás notar aquí por ejemplo en estudio verse instrument instrument no tengo ya la etiqueta de demo en ninguno de los preset aparece ya totalmente activo todo y funcional aunque claramente con la etiqueta de demo también funcionaba perfectamente que era lo extraño parecía etiquetado como demostración pero funcionaban bien ese es entonces el primer agregado es básicamente un rack de instrumentos virtuales donde podemos con él tocar pues miles de cadenas de bibliotecas de estudio verse disponibles aquí de forma rápida más los que se van agregando que cada usuario vaya creando y vaya publicando y claramente puedes crear los tuyos y compartirlos con la comunidad también para que esto crezca rápidamente podemos crear capas de instrumentos incluye efectos midi tenemos efectos también de audio claramente así que es bastante completo esta posibilidad para crear música con este instrumentos y este se complementó con el estudio rack recuerdan ustedes que será el nombre que tenía anteriormente ahora se llama estudio verse audio effect acá también como puedes notar ya aparecen entonces todos los presets ya no con la etiqueta de demo y tienes acceso entonces a distintos tipos de categorías para baterías vocales para géneros como hip hop si quieres masterizar para ring beat pop para sonidos de bajo etcétera puedes claramente organizarlos por los que te gustan los más utilizados recientemente y si tú creas cadenas en mi caso tengo dos una vocal rap y una parte vocal pequeña para voz femenina esas las puedes encontrar de forma libre dentro de la plataforma o sea si utilizas el wave rack simplemente hace una búsqueda con mi nombre y vas a encontrar esos dos presets por ejemplo para utilizar y como te indicó puedes agregar también de otros usuarios que tengan disponibles todos los que te interesen y de esa manera entonces creas cadenas de procesamiento bastante completas y de manera rápida lo interesante no solamente funciona con los plugin de wave puedes utilizar plugin de terceros es decir puedes agregar tus plugin favoritos hasta plugin gratuitos sería interesantísimo en muchos plugin free por ahí en el mercado de hecho aquí en el canal les suelo compartir mucha información al respecto y en mi otro canal sonidos virtuales pero también así que crear una cadena con procesadores gratuitos sería bastante interesante porque facilita que cualquier persona independientemente del lugar donde esté simplemente descargue esos free plugins los instala y los carga todos como una cadena de procesamiento vocal para baterías que sea una mezcla a través de este estudio verse de forma rápida y sencilla así que es bastante versátil y es un plugin que fue actualizado como te indico optimizando claramente tiempo de carga de plugin dentro de sí mismo la calidad entonces del resultado final que tenemos como cadena mejoraron la estabilidad así que es un plus también que tenemos en esta nueva versión 15 otra actualización interesante que agregaron ellos es que ahorita el plugin compresor el sslg master bus le añadieron un filtro de cadena lateral de paso alto anteriormente este plugin que ves en pantalla no tenía este sidechain filtro que tenemos acá vamos de 0 hasta 500 ceres y está pensado claramente para depurar ese rango de graves o mejor aún para que ese rango de graves no afecte la compresión que aplicamos con el mismo es decir que todo lo que esté por debajo de ese rango que especifiquemos acá no va a ser afectado por el compresor ni va a disparar de forma errática el proceso de compresión y eso en sí hace que percibas unos graves más contundentes más grandes porque no nos va a tocar directamente con el compresor puedes experimentar con él claramente en distintos escenarios musicales mezclas por ejemplo o sonidos de batería para que experimentes entonces lo que puedes lograr con esta pequeña característica agregada quizás para muchos pues sean cambios realmente muy minúsculos mínimos insignificantes pero para otros este agregado se hizo porque la comunidad varios usuarios de la comunidad lo pidieron ya que muchos utilizan este g master para claramente procesos de mezcla o procesos de masterización y necesitaban entonces aplicar un poco de filtrado sidechain y no querían agregar una herramienta adicional sino que dentro del mismo plugin pudieran lograrlo y wave pues entonces les escucho y agregó entonces esa característica entonces quizás para muchos es algo insignificante que otros desarrolladores ya lo tenían en sus herramientas y eso no se discute pero que al estar aquí va a favorecer a muchos usuarios que si lo necesitaban y que quizás no tienen esas otras herramientas que nosotros si tenemos con esa posibilidad de sidechain y simplemente se casaron con una herramienta y es válido no quedarse con una herramienta porque después de que la conozcas bien y haga lo que tú necesitas pues no necesitas adicional adquirir nuevas herramientas esa es la lógica al final de todo ese trabajo con ese tipo de herramientas entonces este agregado como te indico quizás a todos no les convenza pero a unos cuantos encontraron eco en la marca que les agregaron esa función por su solicitud pues estarán felices entonces de tener ahorita un filtro sidechain dentro de esta herramienta otro añadido que integraron a otro de esos plugins existentes específicamente en su HD delay el delay híbrido es que añadieron entonces el modo dual lo positivo de ese modo dual es que nos permite controlar por separado los tiempos de delay para el canal izquierdo como el derecho desde acá entonces puede determinar el valor en este caso ajustado valores de nota sincronizados con el tiempo de mi dado aunque puedes tenerlo en modos bpm también de forma independiente o en milisegundos de forma independiente el canal izquierdo con respecto al canal derecho ok mayor versatilidad para generar efectos creativos con este delay ahora en el modo ping pong también tenemos la posibilidad de elegir entonces cómo va a comenzar entonces ese delay por el canal izquierdo o dando clic aquí por el canal derecho simplemente elegimos esa opción desde aquí determinas entonces cuál será por dónde comenzará entonces tu delay ping pong por qué canal ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Para lograr efectos creativos con las mismas. Otra novedad interesante es que agregaron en todos los plugins el MIDI Diler. Podemos entonces guardar nuestros ajustes preestablecidos con un mapa MIDI como una capa separada de los ajustes claramente del plugin como tal. Muy útil entonces si utilizas un controlador externo MIDI, por ejemplo, un teclado controlador, es interesantísimo porque simplemente das botón derecho y tienes el MIDI Diler. Dale clic y vínculalo a algún knob, algún slider de tu controlador externo y de esa manera manipulas con unidades hardware de forma externa los controles del plugin que necesitas. Todos los plugins son compatibles con esta funcionalidad en todas sus características. Simplemente botón derecho en cualquier control y tienes acceso a MIDI Diler para configurar. Así de sencillo. Otra novedad es que más de 70 plugins de la marca tienen ahorita la posibilidad de bloquear parámetros de entrada y los parámetros dry-wet. Útil esta opción de dry-wet, por ejemplo, a la hora de desplazarnos por los distintos presets, mantener siempre el mismo nivel, simplemente escuchar el preset como tal con la misma intensidad sobre una fuente de audio determinada. Para eso es útil entonces. Es como para hacer comparativas entre dos estados sin perder entonces el ajuste que nosotros tengamos establecido de cantidad de efectos sobre la señal. Para hacerlo es muy sencillo. Puedes ver que aquí, por ejemplo, uno de los plugins que agregaron esa posibilidad es CLA Epic. Ellos tienen en su sitio web la lista de más de 70 plugins con esa posibilidad. Uno de ellos es este CLA Epic. Simplemente, por ejemplo, yo ajusto el dry-wet a una intensidad y bloqueo entonces acá con el candado y cuando yo cambie de preset vas a ver que siempre se mantiene el mismo valor de dry-wet. Claramente si lo desactivara y me pasara por los presets, pues cambiaría y se ajustaría al valor que cada preset tenga determinado o establecido. Entonces esta opción, aunque como te indico para muchos sencilla, pues facilita a la hora de revisar distintos presets. En este caso aquí lo tengo desactivado, por eso cambia, pero en el momento que yo lo active y ajuste entonces un parámetro, pues tendría la misma intensidad y me permitiría pasar o revisar distintos ajustes de fábrica sin perder entonces ese valor que yo haya establecido previamente que sea quizás el valor ideal de ajuste de intensidad para mi audio del efecto que esté utilizando. Otra novedad es que si utilizas alguno de los paquetes entonces de la marca, los más populares, el Mercury, el Horizons, el Diamante, el Platino, el Oro, en todos agregaron nuevos plugins. Así que si eres usuario de la marca, revisa si actualizas la versión 15 porque debes tener al menos un plugin nuevo en tu paquete. Si eres usuario del Mercury, agregaron el NX, Virtual Mixed Run, Xperix, por ejemplo, que es el único agregado. Si eres usuario del Horizons, el Diamante, el Diamond, el Platino o el Oro, tienes en ellos muchos plugins entonces nuevos para disfrutar. Varios de CLI, por ejemplo, algunos de Manny Marroquín, amplificadores también de guitarra, algunos efectos retro. Así que revisa entonces tu paquete. Otra cosa interesante es que añadieron nuevas interfaces gráficas, por ejemplo, de alta resolución para algunos plugins. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el CLI Echo Spheres, el X-Chem 73, el Hybrid Compressor y este CLI Epic que estás viendo. Entonces ya podemos, por ejemplo, aquí escalar mucho más su interface y que no se degrade, que no se vea como desenfocada la calidad de la misma, sino que se mantenga una calidad gráfica, en este caso de buena resolución para manipular los knobs y para visualizar controles y etiquetas, para manipular los distintos botones. Si estás en una pantalla táctil, eso te va a favorecer claramente. O si estás en una pantalla pequeña, un portátil trabajando, también a mayor escala visualizarás mejor controles y etiquetas. Y si tienen alta resolución, pues aún más se agradece entonces esa posibilidad. Así que es un agregado que aún está en muy pocos plugins realmente, esperamos que en futuras actualizaciones estén en todos los plugins de la marca, porque es una necesidad en estos tiempos de pantallas de alta resolución 4K, 8K y las que se vienen de 16 y 24K. Otra novedad que agregaron ellos es que ahorita las actualizaciones de cada plugin serán notificados de las mismas a través del ícono de hamburguesa parte superior. Este ícono entonces iluminará, emitirá una notificación indicándonos si hay una actualización disponible para alguno de los plugins que estemos utilizando. Así que ya no hay que ir directamente al WayCentral a estar revisándose alguna actualización. Simplemente utiliza tu plugin normalmente y cuando se ilumine, cuando llegue la notificación a través del ícono de hamburguesa, pues vas al WayCentral y actualizas entonces el plugin como tal. Así de sencillo. La otra novedad que agregaron es que cambiaron todos los nombres de los plugins de AVIROG para facilitar entonces el acceso. Ahorita lo que hicieron fue que todos los nombres de esos plugins comenzaran por la palabra AVIROG. Eso facilita evidentemente a la hora de acceder a los mismos, ya que antes tenías que empezar por el nombre de la función que determinaba el plugin. Ahora solamente para rápidamente llegar, pues se escribe AVIROG y de esa manera puedes rápidamente elegir el que necesitas para empezar a trabajar con el mismo en tus proyectos musicales. Así que ese es otro de esos cambios que optimizan tiempo de trabajo básicamente. Otra novedad es que agregaron nuevos presets de un productor percusionista bastante importante, conocido con el nombre de NIRSID o NIRZ. Los presets no van a estar en todos los plugins, van a estar por ejemplo en el AVIROG Chambers, en el AVIROG River Plate, en el AVIROG TG Mastering, en el BB Tubes, en el CLA HUB, en el MACTU Channel Street, que es este que tengo aquí como referencia. El OVOX también tiene nuevos presets de este productor, el CLA EV2 y el SSL G Channel. Simplemente te vas a ir a los ajustes de fábrica, te vas a Artis y vas a buscar entonces por la letra N, básicamente descendemos un poco, NIRZ, aquí está. En este caso puedes ver aquí todos los presets que agregaron a este MACTU Channel Street y como te indiqué a los otros que acabé de mencionarte, también encontrarás varios presets de este productor que se unió entonces para compartir algunos de esos ajustes de fábrica que utiliza habitualmente con este tipo de herramientas de WAV. Cuando tus licencias estén a punto de caducar, también a través de este icono de hamburguesa recibirás la notificación en donde necesitas claramente actualizarlas o actualizar tu plano, lo que tengas a disposición. Es decir, no tienes que abrir también el WAV Central para saber si tu licencia está a punto de caducar o si tienes aún tiempo para trabajar con las herramientas de la marca. Y la otra novedad es que si eras usuario del GTR, el Tool Rack, por ejemplo, anteriormente los ajustes de artistas aparecían en la página web, winwave.com. Ahorita todos los añadieron aquí a GTR Tool Rack. Simplemente despliegue el menú y diviértete descendiendo porque la lista es increíblemente larga al punto que se hace aburridor descender tanto. Si hubieran buscado una forma distinta de distribuirlos para rápidamente llegar a ellos, quizás una forma de categorías, pero en este caso hay que descender hasta obtener lo que necesitas. Pero lo importante es que ya todos los presets los vas a encontrar dentro del mismo, dentro de la misma herramienta. No tienes que dirigirte a descargar preset directamente al sitio web de WAV OK. Y algo importante también hay que mencionar es que ahorita el soporte VST2 no fue actualizado en esta última versión 15 y que a futuro no estará disponible en las versiones de WAV. Así que si todavía usas VST2, vete olvidando de ese formato. Yo sí te recomiendo irte a VST3 64 bits. Normalmente es lo que yo siempre instalo en todos los plugins que me envían los desarrolladores o los pocos que adquiero en el año. Lo que hago es instalar solamente la versión VST3 64 bits. Por rendimiento, por compatibilidad, estabilidad. Como puedes ver que hay muchos desarrolladores que están dejando de dar soporte. Por ejemplo, yo utilizo QBase de Steinberg, que es el desarrollador del formato VST como tal. Y ya el formato VST2 no le da soporte. Así que el soporte realmente efectivo lo encontramos en el VST3. Hay algunas excepciones donde algunos VST2 me cargan, pero hay otros que me los envía a la lista negra. Es el nombre que recibe aquí la sección de QBase donde los plugins no son compatibles. Y por más que intente compatibilizarlos o ejecutarlos, me muestra que el plugin no es compatible y que debo comunicarme con el desarrollador del mismo. Así que para evitarte esos dolores de cabeza que haces con un proyecto que tengas y que lo guardas y que posteriormente quieres trabajar con él de nuevo, pues lo ideal será ya adherirte al formato VST3 de 64 bits. Y lo demás ya son simplemente correcciones generales que hicieron entonces a todos los plugins para tener mejor estabilidad, mejor rendimiento, menor consumo de recursos. Mejoraron compatibilidad con algunos hardware específicos controladores como el Machine, por ejemplo, de la gente de Native Instruments con su Complete Control también. Mejorasen con algunos DAO, como por ejemplo con QBase, con el mismo Logic y otros tantos más. Ya lo que resta es que si eres usuario de Wave y puedes actualizar a la versión 15, pues entonces lo hagas porque pues por compatibilidad, estabilidad, rendimiento, es mejor tener a veces las versiones actualizadas de estas herramientas. Y si eres nuevo, pues también puedes acercarte a probar los plugins de la marca. Yo te dejaré un enlace en la descripción. A través de ese link puedes acceder a todos los trials de Wave, probarlos, hasta los planes que ellos ofrecen. O si quieres adquirir directamente un plugin de la marca, ellos siempre tienen promociones. A través de ese link los podrás encontrar en donde puedes adquirir un plugin, te regalan otro. A veces compras dos, te regalan un tercero y así sucesivamente. Y estar pendiente del canal Sonidos Virtuales Pro porque también salen muchos regalos de la marca. Actualmente Wave, en el momento de publicar este video específicamente, es anoxiqueando su Metafilter. Les compartí esa información en mi otro canal Sonidos Virtuales Pro. Si no estás suscrito, no te vas a enterar, así que vete a la descripción. Allí está el link a mi canal para que te suscribas y estés atento entonces a este tipo de contenido. Y aquí en este canal principal les compartí la revisión del Metafiltre ya hace unos meses atrás. Así que ve, descárgalo, instálalo y te mira la revisión para que lo conozcas a detalle y puedas sacar el máximo radito de esa herramienta. Si no alcanzas quizás a esa promoción, tranquilo que habrán a futuros más. Y dos, puedes adquirir, como te indicó, plugin porque tiene muy buenos precios. Y aparte de la promoción de que compras dos y te regalan un tercero, también es una posibilidad bastante interesante para hacerse con ellos. Y aquí en el canal encontrarás la revisión de muchos de ellos y gradualmente estará ampliando claramente el contenido al respecto. El enlace para todo eso, para que pruebes, compres lo que deseas, te lo dejo en la descripción. Yo con esto cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos vídeos para ti. Hasta muy, pero muy pronto. Y bendiciones para vos.